Bueno, mi presentación voy a tratar de hacerla breve y presentar algunos números de este año y que he agregado a las presentaciones de los años anteriores. Particularmente este año para mí fue de mucho trabajo porque, bueno, algunos de ustedes por ahí lo conocen o lo conocieron a Cristian de la Vega, un entrenador que teníamos, se fue de la empresa y me tuve que hacer cargo de las deudas que dejó, que era la mitad de los cursos que habíamos planificado en el año. Así que fue bastante trabajo para mí este año. Bueno, no quiero abrirlo por números, simplemente mostrarles que este año quedamos con una especie de estancamiento en el tema de certificaciones con algunas pequeñas variaciones. El nivel de aprendices se mantiene en ese porcentaje porque estamos teniendo, como algunos países, mucha rotación también. después hay otros números que muestran la rotación de los técnicos en función de la certificación. Y eso hace que tengamos muchos técnicos aprendices con poco tiempo en la compañía y, digamos, no tienen o no dieron el tiempo como para capacitarse y poder pasar a la certificación. Este año vimos, me quedan todavía por dar dos cursos más, que ahora cuando llegue la semana que viene tengo que dar el curso de máster y después el curso de estrategia de diagnóstico. Por un curso no voy a poder cumplir con los 20 que habíamos planificado durante el año. Pero, llegamos a, ya con este nivel de asistencia, llegamos a nuestro mandate planificado. Después, algo que nosotros, siendo un país extenso, tenemos una dificultad, tenemos muchos técnicos en las provincias y para eso se dificulta, no para ellos, sino para los dueños de los talleres o los gerentes, poder mandarlos a la capacitación. De hecho, ya desde hace varios años, creo que desde el 2013, venimos subvencionando con el pago del hotel a los técnicos que vienen de las provincias. No solo para los técnicos, sino que también lo aplicamos a personal no técnico. Y, como verán, más o menos el porcentaje es bastante parejo, más allá de la desventaja en la que está la gente del interior, ¿verdad? Y, paralelamente, bueno, la inversión que hemos hecho, no sé si han corrido los números, por algún motivo, pero ustedes verán en los dos últimos años, 2017 y 2018, está lo invertido en hotelería, digamos, en pesos y en dólares. ¿Cuánto es que son los dólares? En dólares son 30.000 dólares tanto el 2017. 30.440 en el 2018. Prácticamente el mismo... Y de la gráfica, la más alta es Buenos Aires y la más bajista provincia. Exacto. Está, digamos, en función del bendito barrio. ¿Y si incluye alimentos? No, no. El alimento va aparte, eso no está contabilizado. Solo lo que es nato de... ¿Oye, en tu entrenamiento rural? Sí, 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 lo llevamos a almorzar. El hotel incluye el desayuno. Incluye el desayuno. Pero la cena... La cena está a cargo de eso. Exacto. Y el viaje. Y... Ajá, ese. Salvo algún caso especial que Hernán decide modificar desde el viaje también. Pasado. Sí, disculpa. Ahí, tomando por tres en el 2018, 30.445 dólares. Sí. ¿Cuántas? ¿Solo hotel? Solo. ¿Cuántas personas fueron? No sé, por el 10, 100, como calculan cuánto gastaste por persona. Bueno, puedo darte el... No recuerdo el valor que hubo... En total llevamos 148 participantes. No, participantes en todo el año. Ah, bueno, sí. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? La mitad es 148. 74, aproximadamente. Y ustedes verán que el costo en pesos, si bien el dólar fue el mismo, de un año a otro se modificó al doble, ¿no? Eso tiene un significado. Nuestra economía, sobre todo de mitad del año, desde abril para aquí, ha sufrido una fuerte evaluación que ha hecho que las ventas vengan en picada. Y Víctor me preguntaba hace un rato si seguíamos con el tema de la bonificación del hospedaje. Es algo que se realizará ahora, el año que viene. Probablemente no sea el 100%, sea un porcentaje. Eso no lo he decidido yo, sino que decidirá la compañía. En cuanto al MANDEC, salvo 2013 y 2014, bueno, planes ambiciosos no lo hemos cumplido, pero lo hemos pasado desde el 2015 hacia la fecha. Bueno, modalidad de exámenes, obviamente tenemos el examen online, presencial en la compañía y a través de las visitas de nuestros inspectores a los talleres. Este año, como siempre digo, cuando tenemos la manta corta, si nos tapamos la cabeza, me me tapo los pies, si me tapo los pies, me me tapo la cabeza. Por apuntar a cumplir con el plan de entrenamiento, es decir, con los cursos, he descuidado la toma o la exigencia de los exámenes para certificación. Entonces, se ven en los números que este año, o por lo menos hasta ahora, no creo que tomen muchos exámenes más de acá a fin de año, hemos bajado a la mitad de la cantidad de exámenes. Y algo que sí me preocupa es que este año, a pesar de ser menos cantidad de exámenes, aumentaron más el nivel de desaprobación que aprobación. Y la modalidad que tengo yo para los exámenes es a libro abierto, y generalmente es mucha información de buscar las respuestas en el CCC o incluso... ¿60 minutos? ¿Eh? ¿La prueba 60 minutos o le da más tiempo? No, tiempo libre. Yo les digo, a las 5 me voy, quedan 100. ¿Cuál es la cara? No, hay gente que le ha tomado mucho tiempo y otros que lo han hecho muy rápido. ¿Y por qué el examen es el mismo del año pasado o lo cambiaste? No lo cambiaste, absolutamente. ¿Todavía no entiende por qué aprobaron más? Al fin, pero no aprobaron más. Sí, todavía no han hecho los análisis. Bueno, cuando la certificación técnica, el plan para este año, era que tuviéramos 10 aprendices, pero bueno, se incrementó por la rotación. En cuanto a certificados, hemos aumentado, hemos pasado el objetivo. Estuvimos cerca en expertos, pero dejos en más. El de máster no lo voy a alcanzar porque se anotaron para la semana que viene solamente dos participantes. Así que, imposible, pero no lo voy a alcanzar. Como les mencionaba antes, el tema de ingresos y egresos de mecánicos. Desde el 2013, cada uno de los cubos significa un año y el último es el total. Tenemos hoy día 123 técnicos, con lo cual una rotación está bien. No es que se fueron todos iguales, porque tenemos una gran rotación en los últimos años. Y lo más, si bien fue una gran rotación, generalmente el promedio mayor estaba entre los aprendizos y los certificados. En los últimos años hemos perdido, los años seguidos, tres másteres, tanto este año como el año pasado. Y también se ha incrementado la cantidad de expertos que hemos perdido. Eso también resiente un poco el nivel técnico de los servicios. Bueno, el año pasado, Víctor, me había dicho que contabas. Y también se va a habilizar por taller la rotación, lo hice para la presentación. En algunos casos, como no todos los talleres tienen gran cantidad de técnicos, en algunos se les va a un técnico y tiene que reponerlo. Salvo como en el caso de este taller, que han tenido cuatro técnicos que se han ido y solamente han entregado uno. El PELDE es lo que es preocupado Exacto, lo positivo O sea que esos que están ahí Se le fueron y no ganaron Exacto, en realidad Este no ganó, se fue Pero este está dentro del mismo Fue uno y vino uno Exacto Pero esto que está acá, se fue el dos y no le llegó nadie Más, más Tiene que ver también un poco con la Con el mismo tráfico Con la situación del Económica del país Y digamos Como algo nuevo que hemos Implementado este año es empezar A una manera de que los técnicos Mantengan sus cuentas De HTA activas Es que se inscriban a los Cursos a través Del HTA Si publico los cursos IBT Para que ellos ya no Lo cual Me tiene que hacer de dos maneras El taller Los anota Sobre todo a la gente Que viene del interior Para que podamos hacerle La reserva del hotel Por la vía tradicional Que es mediante El correo electrónico Indicándonos La fecha Los días que va a utilizar el hotel Los días que va a utilizar el hotel Nosotros nos encargamos De la reserva Pero una vez que se anotaron La movida tradicional Y les pedimos que se anoten a través De HTA Y por último Como la novedad O la actividad principal De este año Fue la competencia De técnicos Que la realizamos Bueno Mismo En la región De moto Argentina Y La movida Que yo Utilizo Es como Previamente Hago una encuesta A ver De cuantos técnicos Van a participar El requisito Es que sean técnicos Máster Como para una Digamos Motivación Que quiera competir Tiene que ser máster Para competir Y La competencia La desarrollé En cuatro días Porque no No tengo la cantidad De vehículos Para hacerla toda En un día Entonces utilizo Los vehículos De entrenamiento Que En un minuto Tienes tres Tienes tres Tienes tres No Tengo Tienes Tres 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 huevos Tres que yo no llegué Ni a tocar Y bueno La realizo No más de tres técnicos Por día Para poder realizar La rotación Y la hice Durante Cuatro días Entonces Le voy a contar Un secreto Que Como yo no sé Hasta el último día Quien es el ganador Entonces A cada uno Y sobre todo A la gente del interior Le saco la foto Con los trofeos Entonces Ellos saben que no son el ganador Es solamente la foto Por si acaso Porque no sean como los tres Primero, segundo y tercero Por si acaso Y contesta que después que no te vayas a confundir En un reporte o en el anuncio Mande la foto Y No, no, no. En una noche El hijo de más De tu enemigo De un nuevo océano Distintivo Una noche de cristal Que se hace pico No lo sonríen 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 No lo sonríe No lo sonríen No lo sonríen No lo sonríe Se lo he sido mejor En mi núclea La que tienes un polvo Y no recuerdas de la salud aquel que tiene el futuro este tiempo da una imagen suicida esos chicos son como los de bebida el peor menino a la cueva de juego para que poseen el mundo del peor no 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 El contacto final es muy curioso, es envergablemente entretenido, va sin la oscura multitud entretenido, y garantizando a quienes te han querido. 8 apunta 4 2 2 3 4 1 1 1 2 que no hay gol que lucha con su pie en pie y más corriendo la deriva con su pie en pie los ojos llenos bien abiertos con su camión es por favor el camino de la luz nuevamente en vivo ¡No! ...tengo... ...una bendición y tener a gente con sus hijos y un trato enorme. Les agradezco por su tiempo. Gracias, Renata. Nos vemos en el próximo mes que la comodaron. ¡Galiles! ¿Quién ganó? De Martinsa Una pregunta, yo vi que el primer lugar tenía un trofeo diferente Entonces tomaste tres fotos a cada uno Sí El tercero Cada uno se tomó Tres fotos a cada uno En realidad como Martins de nuestro taller A él no le había tomado Entonces le dije A él le saqué en una sola foto Pero bueno Le hice la broma, le di el primer premio Y me lo quería devolver Para sacársela con la foto Y digo no, quédatelo Y me miraba No sabía Así que bueno Muchas gracias a todos Gracias a todos A ver ¿Quién ganó? Se llama Patricio Rey y los redonditos de ricota ¿Qué? Los redonditos de ricota El redondito de ricota Es un queso ¿Quién ganó?